Así, la empresa pública de aguas de la costa del sol occidental, Acosol, utilizará por primera vez un acuerdo que firmó en 2016 con su homóloga en el campo de Jitaltar, Argisa, para comprar 4 hectómetros cúbicos de agua para garantizar el abastecimiento en la comarca en verano. Operarios de Acosol limpian las uberías para que el suministro llegue a la comarca de forma inmediata, señaló ayer el consejero delegado de la empresa pública que depende de la mancomunidad de municipios, Manuel Cardeña. El consejero delegado calculó que el trasvase podría empezar en un mes, una vez que la Junta de Andalucía apruebe la apuesta a punto de las uberías. El pantano de Guadarranque se encuentra al 48,83% de su capacidad y charco redondo en un 30,49%.